La milicona tiene cadena de oro, cadena de oro, cadena de oro Un ochilote extiende, levanta el toro, levanta el toro, levanta el toro Y los cuatro que bailan en esta sala Y los cuatro luceros de la mañana De la mañana, de la mañana Alolerole, alolerole 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 ¡Hey! Alolerole 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 Alolerole